Quien toque tu piel, quien muerda tus labios Quien te acaricia en bobo, seré tu eterno enamorado El sentimiento y el sabor, un grupo Los ángeles son ideos Y este es un éxito más del Pocadero Junior Belico Hernández y su amorcito Norma García Y su pequeño Axel Yair, allá en Nueva York Quien será la nueva Para acariciar tu cara Esta sabana de seda Que tu cuerpo hermoso enreda Quien será la luna Para entrar por tu ventana Y velar tus sueños Ese sol que te levanta Quien toque tu piel, quien muerda tus labios Quien te acaricia en bobo, seré tu eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerda tus labios Quien te acaricia en bobo, seré tu eterno enamorado En tu corazón Nuevamente, Alex Rivera El infamoso Scrappy Y la infamosa Lady Sony La nueva era Nueva York Y el saludo se va Para Rogelio Sánchez El original Famosísimo rojo Allá en Madichun Pisconti Quien será la luna Para entrar por tu ventana Y velar tus sueños Ese sol que te levanta Quien toque tu piel, quien muerda tus labios Quien te acaricia en bobo, seré tu eterno enamorado Quien te acaricia en bobo, seré tu eterno enamorado De tu corazón Y una más de los Hermanos Rojas Sonido Vocal y todos los vocaleros Quien te acaricia en bobo, seré tu eterno enamorado Quien te acaricia en bobo, seré tu eterno enamorado